Yo soy de todos ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y es que soy un nuevo video para este canal Ya se la saben, el día de hoy fue el partido Hace de hecho unos minutos, bueno hace una hora El partido de Necazza contra América Fue un partido muy bueno y muy interesante Yo lo había dicho, el Necazza era el único equipo Que bajo mi punto de vista puede llegar a parar Al equipo de América, también próximamente Se va a enfrentar el equipo de Cuapag Frente al equipo de Santos Y también contra el de Chivas, pero en cuanto a Santos La verdad es que dudo un poco que pueda llegar a darle la cara A la América Y por parte de Chivas también dudo un poco La razón por la cual yo creía que América podía llegar A perder frente al Necazza Era que los Hidro Rayos Tenían un estilo de juego muy Muy diferente a lo que solemos ver En este equipo, jugaban muy bien Tenían un tiki-taki interesante Un estilo de juego muy vertiginoso Bueno, no sé qué significa esa palabra Así que es muy interesante Lo que quería yo ver en este equipo Y la verdad es que parece ser Que por un momento el Necazza lo tenía controlado Así que bueno, ya se lo saben Yo soy Ligo de Fútbol Y que ruede el balón En 3, 2, 1 Play Como les digo, yo creo que el Necazza Al menos en algunos partidos Mostraban un estilo diferente de juego Yo por eso creía que podían llegar a quitarle La rancha de victorias a América Aunque eso no terminó pasando Ahí vemos a Alexis Peña Exjugador de las Chivarayas de Guadalajara Y de Cruz Azul Un jugador muy interesante Y uno de los mejores defensas De este torneo Por muy impresionante que sea Vamos a ver Como siempre La América tocando balón Siempre uno de los estilos más interesantes Que tiene la América Se la quitaron ahí al cabecita Pero Ah no, se la quitaron Ah no Para allá en Londres ¿Quién es ese? Para allá en Londres No lo conozco Muy distraído Andaba ahí Andaba en el cast Estaba muy distraído Y también en la América Estaba distraído Tremendo Bueno, pero ya ahí se la quedó Ese no es Ochovalo Ah no es Oscar Jiménez Ah, se le se meó Ochovalo ¿Qué le pasó? Díjenlo en los comentarios por favor Mantiene ahí el valor de la América Uy, qué golazo Qué golazo Nah, qué tremendo golazo La manera de controlar De llevarse a Oscar Y todavía de Taquito Marcándola en la arena Y es que el Taquito Todavía fue hasta estético No fue como cualquiera de esos Te quedas parado Y pa, no vas atrás No, no, no Qué tremendo golazo Nah, nah, nah Tremendo golazo Yo creo que este Puede estar nominado Uno de los mejores goles Pero dudo mucho Que rebasen el segundo gol de Santos Que nunca me enteré De quién fue el gol Mira, sí que tenemos la América Ochovalo Ochovalo Pudieron haber conseguido el segundo Muy pronto Madrigal Ochovalo Tremendo que no tenían un gol de la loti A tener el segundo gol de Santos Porque estos llamados Hay que ganárselos Qué ganárselos Con buen fútbol Los delanteros Con goles Cuando viene aquí Se dispara Como lo que juega en la América Brian Rodríguez Ah, creo que es el uruguayo, ¿no? Es el uruguayo que estaba en el MDS, ¿no? Y que querían contratarlo, ¿no? Me acuerdo que algo así había escuchado Ay, el cabecito Pero digo, cuidado con lo de Brian Rodríguez Porque Posiblemente pueda llegar a ser un muy buen jugador Dentro del cuadro de cuatro Brian Rodríguez Impresionante Brian Rodríguez Está jugando este Ay, ¿cómo encontró ese espacio? El jugador ¿Cómo encontró ese espacio? Alguna lo hubiera fallado Aquí está el segundo Bueno, no, pero no va a dejar un segundo Uy Lo que les digo Es esto lo que decía yo de la De Katza Que juegan muy bien Que de momento se los juegan muy bien Y que podía llegar a complicar el partido de la América Y lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Malagón Uy Gol Pero fue falta yo creo, ¿no? Fuera de juego Fuera de juego, fuera de juego Ok, ok Ah, no, sí, sí, hay para de juego Sí, sí, sí Sí, sí, hay para de juego Muy milimétrico Pero sí, sí hay Salvalo Reyes Y últimamente ya no está sonando mucho este jugador, ¿eh? Exjugador del Puebla Qué grande historia Ok, ok, interesante Lo juega en la América también, o sea Todos los equipos son Dan mucho show Pero sobre todo en la América Ya me lo Y se queda el segundo Segundo tiempo, ¿ya? Yo creo que por aquí se debe de venir ya En la América Había visto que marcaron un gol al minuto 74 El segundo El primero ya no vi de que hora fue Fidalgo, Fidalgo Ah, qué buen gol Uy, uy, te marcaron un gol Jonathan Dos Santos Uy, me cazé Eso es lo más humillante que te puede pasar en la vida Te marcó gol Jonathan Dos Santos Nada, nada, nada Pero aparte marcó un golazo Jonathan Dos Santos Bueno, peor hubiera sido que te marcara gol Jonathan Dos Santos Uy, qué golazo del cabecita Mano, mano Lo van a anular yo creo Sí, porque no es el minuto el juego que había visto Sí, lo van a anular Lo anularon, sí A veces en que a Brian le ha estado costando Al palo, yo creo que hay Cabecita ya, por favor Cabecita, en tu último año con Cruz Azul no hiciste eso Tu último año con Cruz Azul fue una porquería Y aquí ya están mejorando, es impresionante Qué gordos de Rojas Ah, pero ya en esta cabecita Te mamaste, cabrón De verdad Ah, regresas a la América y ya juegas bien, güey No mames Qué buen gol de Rojas Martínez ¿De quién fue el centro? De Fidalgo, creo, ¿no? Ah, fue Brian Rodríguez Ay, al palo Nah, es que ya, ya Es que Necazza juega bien Pero ya el América ya se lo comió O sea, ya el América ya se comió a Necazza Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, no me cansa ya Impresionante, ¿no? De Oscar Mira, la atacada Tremenda la atacada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, ya, ya, América ya Ya, América yo creo que Nah, lo de la América ya es impresionante Lo de la América, no, 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 no Es que son cosas muy interesantes Ya alcanzaron los 31 puntos Solo está empatado con el equipo de Monterrey Y, a ver Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? A ver, lo del nuevo fichaje Que me parece que sí es de Es Brian Rodríguez Me parece que es el nuevo fichaje El que salaba demasiado del MLS Y que iba a llegar y todo eso Ahorita mismo lo voy a investigar Brian Rodríguez ¿En efecto sí es? Sí, 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 sí es Ok, es el jugador este que sonaba bastante Y lo que está complementando el juego de la América Es muy interesante Si de por sí La América Sin este jugador Jugaba muy bien Ahora con él Están siendo muy exactos En cuanto a sus fases Están siendo muy buenos Y sobre todo Si hay algo que hay que recalcar Es que están jugando Muy, muy, muy bien El Necaxa Como lo había comentado Era para mí El único equipo Que podría llegar a frenar Esta racha de partidos seguidos Con victoria del América Debido a que era un equipo El cual Pues ustedes lo vieron dentro del partido Encuentra muy buenos espacios Juega muy bien Hace buenos pases Y además Controla muy bien el balón Por lo tanto Si tú tratas de un balón Al final Se te terminan saliendo las cosas Pero Lo de Oscar Jiménez En este partido Es impresionante Yo creo que Oscar Jiménez Si estuviera en otro equipo Fácilmente Podría llegar a ser titular Si lo metes en un No sé En un En un En un Puebla Pero no está muy bien Lo que es Antonio Silva Yo creo que con un En un Monterrey Yo creo No, pero es que también está ahí Este Estefan Andrada Nada, es que Sí es complicado Pero O sea, es que yo no lo mandaría A un Mazatlán Yo no lo mandaría A un Juárez Yo creo que sí A un Juárez Estaría bien Porque al menos Bajo mi punto de vista Lo de Oscar Jiménez Si Oscar Jiménez Tuviera más tiempo Podría llegar a ser Hasta mejor Que lo que es Alfredo Talavera Ahora sí Sería Cuestión de ver ¿No? Qué es lo que pasa Últimamente se está hablando Mucho sobre un posible Posible Muy entre comillas Posible Regreso De Memo Ochoa A lo que es Europa Yo creo que ya no Ya está viejo Ya no tiene Tiempo como para Jurar eso Pero si es que Si llega a dar algo así Y Ochoa Lo llega a aceptar Yo diría que viene siendo Momento para que América le dé la oportunidad A Oscar Jiménez Porque lo que está haciendo Este portero Es impresionante Lo meten en un partido Nada más No necesita Nada de eso Nosotros con Jurado Lo voy a decir Yo de palabra Un cruz azulino Con Jurado Muchas veces decíamos No es que necesita La adaptación Es que necesita esto Es que necesita el otro Pero Jurado Lo demostraba Que necesitaba La adaptación Y aún así Tenía sus errores Lo de Oscar Jiménez Lo metes en un solo partido Y te hace un partidazo Y te hace atajadas ¿Un buen dos partidos Ha sido titular Oscar Jiménez En este torneo? En ninguno me parece Y en este Llega Y te hace un partidazo De verdad Lo de Oscar Jiménez Es impresionante Ahora sí Hablando de lo demás Cabecita Rodríguez Mejoró bastante su nivel Aunque no marcó gol En este partido No lo vengo diciendo ¿Por qué no mejoraste En ese torneo Que tuviste con el cruz azul? ¿Por qué te fuiste cabecita? Y sobre todo También Se está hablando Sobre muchísimo De que El que está ahorita Del director Técnico nacional No Del director deportivo nacional Que es Ay Se me fue el nombre Este Bueno El que está ahorita En la selección nacional El director deportivo Platicó con la directiva Para que no trajeran De vuelta el cabecita De verdad ¿Por qué lo hiciste cabrón? De verdad No dames Ahorita gracias a eso América tiene a uno De los mejores delanteros De la liga Ahorita ya por fin Regresó ese cabecita El cual te controla balones El cual te da Un montón de Vértigo En cuanto a los ataques Le pasas un balón Y te recorren Muchísimos metros O sea Lo del cabecita Ya otra vez Ya ese cabecita Que mucha gente Anhelaba ver Dentro del cruz azul Y pues ahora Lo están viendo Pero con el América Pues que les digo Ya lo de este equipo Es que no creo Que alguien más Lo vaya a poder detener Les digo Todavía falta un partido Muy importante Para lo que es El América El cual es el partido Contra Santos Y sobre todo El más súper importante Que es El Clásico Nacional No sé Yo creo que nadie Los va a lograr detener Y van a lograr conseguir Una racha Al menos De los 12 partidos Yo creo que si Ya superarla Ya se me hace Un poco más complicado Pero ahora sí Quiero ver Quiero ver Ojo Cómo va a acabar Este equipo La liga Posiblemente Vaya a acabar bien Posiblemente Vaya a acabar mal Pero Ya se está empezando A acabar el torneo Y ya saben Lo que pasa Cuando un equipo Está jugando Excelente En estos torneos Ya lo hemos visto Con el León Del 2019 Que consiguió La racha De 12 victorias seguidas Y terminaron Perdiendo la final Contra Tigres De una manera Bastante humillante Y pues que les digo No Venga Ya se lo saben Yo sé que el gol Y que ruede El balón Y aquí se acaba Y con todo Adiós Música 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 Música